Saludos y bienvenidos a una nueva serie de tertulias Haz crecer tu startup hablamos una serie que hoy comienza su andadura en este 2022 desde aquí desde donde nos encontramos en un entorno absolutamente increíble. Estamos en el coso taurino de la monumental plaza de toros de Pamplona que este año en 2022 cumple sus 100 años dentro de poco menos de un mes aquí además estará bulliendo la fiesta es el corazón uno de los corazón uno de los puntos centrales de los San Fermines pero hoy también vamos a tener la ocasión de vibrar desde otro punto de vista no tanto en cuanto a la fiesta sino en cuanto al talento y al emprendimiento porque Haz crecer tu startup hablamos es precisamente el centro del emprendimiento y donde el talento está puesto en el foco central unos encuentros que organiza la CEN la Confederación de Empresarios de Navarra y el Servicio Navarro de Empleo y que cuenta con la financiación del programa LIDERA con el objetivo de fomentar e impulsar la creación de nuevas startups a través de la inspiración desde la promoción de los emprendedores locales transmitiendo valores y formación a través de las experiencias. Como digo bienvenidos hoy a esta nueva tertulia este nuevo encuentro en la serie de Haz crecer tu startup hablamos saludo también a todos aquellos que nos estáis siguiendo a través de Clubhouse y quiero comenzar dando las gracias de forma muy especial a la Casa de Misericordia de Pamplona que ha colaborado con nosotros en este evento cediéndonos y dándonos la opción de estar hoy aquí en este lugar tan emblemático. Dicho esto vamos a hablar de experiencias vamos a hablar de startups y vamos a poner el foco en la casuística de las startups con una facturación de hasta un millón de euros a continuación en la próxima hora vamos a conocer su funcionamiento y los retos a los que se enfrentan. Para ello hoy contamos con la presencia de cuatro mujeres cuatro emprendedoras cuatro líderes en su ámbito siguiendo un poquito el símil de la Plaza de Toros cuatro toreras verdad que hoy nos van a contar cómo han lidiado en el mundo de la empresa y cómo han sacado adelante sus proyectos. Están con nosotros Pilar Tejada que es Head of Brands in Communication of Piratex, una de las pioneras en nuestro país al apostar por el desarrollo del uso de tejidos sostenibles en el mundo de la industria de la moda. Su empresa con sede en Madrid es ya una de las más relevantes a nivel nacional e internacional Pilar Tejada encantada de saludarte bienvenida. Muchas gracias, encantada de estar aquí. De verdad que es un placer tenerte con nosotros porque vamos a aprender mucho de tu experiencia. También está con nosotros Itziar Utqueda, es CEO de Mobalsys, que es un spin-off de la Universidad Pública de Navarra que se dedica al análisis y a la evaluación del movimiento humano utilizando sensores inerciales. Itziar, ¿cómo estás? Muchas gracias, encantada de estar aquí. Bienvenida, por supuesto. Leire Ruete es partner y founder de Eversense, que es un spin-off también de la Universidad Pública de Navarra, especializada en el diseño, desarrollo y comercialización de dispositivos no invasivos de diagnóstico clínico a través de la detección de biomarcadores exhalados. Leire, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Saludos y también, por último, voy a saludar a Suriña Aguirre. Ella es CEO y founder de Isium Medical, que es un spin-off que crea dispositivos médicos combinando ingeniería, medicina y diseño para resolver necesidades del sector de la salud. Suriña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Esto es un lujo, así que encantada de compartir el escenario o este espacio con tanta mujer tan poderosa. Exactamente. El lujo es el nuestro de teneros aquí a las cuatro y de aprender de vosotras y de entender cómo ha sido esa casuística. En los próximos minutos hablaremos de crecimiento, nos contaréis cada una vuestra experiencia, pero antes, ¿qué os parece si damos inicio con un elevator pitch? Que como bien sabéis, el elevator pitch lo que nos hace es ponernos en la tesitura de encontrarnos en un ascensor con alguien que no conoce nada de nuestro proyecto y que en dos minutos aproximadamente debe entenderlo y, sobre todo, debemos ser capaces de seducirle y de contagiarle el entusiasmo para que quizá invierta en nuestra empresa. ¿Os parece que comencemos? ¿Estáis listas? Dos minutitos cada una. Si lo hacéis en menos, mejor. Intentamos que no sea más. ¿Vamos a ello? Perfecto. Venga, pues Pilar, en primer lugar, te ha tocado a ti comenzar. Pilar Tejada, que es Head of Brands en Communication de Piratex. Es lista cuando quieras para explicarnos en dos minutos. Subimos contigo al ascensor. Ese elevator pitch se pone en marcha. Háblanos de tu proyecto ya. Bueno, pues Pilar Tejada es una empresa de tejidos innovadores con la misión de reemplazar los tejidos sintéticos y el índice de la moda por tejidos naturales, pero que sean igual de funcionales. El problema que nos encontramos cuando empezamos fue que si una marca quería hacer una camiseta antibacteriana tenía que usar un tejido sintético, que es peor para el planeta y peor para la piel y nuestro público. Entonces hacemos tejidos que proveemos a matas de moros, de I+.D. para desarrollar nuestros tejidos y producimos en Europa. Lo vemos en otras marcas y supongo como... Goretex. Todas las marcas comunican que están usando tejidos Piratex y esto nos garantiza tener una visibilidad con el consumidor final que nos hace muy difícilmente reemplazables al final. Únicos en su especie, lo cual es muy importante. Pilar, perfecto. No has consumido los dos minutos, pero nos has dado las claves para entender a qué os dedicáis, cómo lo hacéis y por qué lo hacéis, que es lo más importante. Itziar, ¿estás lista? Itziar Uzquera, CEO de Mobalsis. Vámonos al ascensor con ella. Cuando quieras comenzamos ya. Vale. ¿Sabíais que una persona que no es capaz de caminar a una velocidad mayor de medio metro por segundo tiene un elevado riesgo de fallecer en los seis próximos meses? ¿O de padecer una enfermedad neurodegenerativa en un futuro? Bien, pues yo soy Itziar, CEO de Mobalsis y en Mobalsis lo que hacemos es aprovechar esa huella que deja nuestro estado de salud en el movimiento humano para poder predecir eventos adversos, como puede ser caídas en las personas mayores, una lesión en un deportista o incluso el riesgo de padecer una demencia. Lo que hacemos es combinar sensores inerciales como este con nuestro conocimiento experto en el procesador de señal para con ello extraer marcadores biomecánicos que ayudan a la toma de decisiones en clínica y aportando nuestro granito de arena en la medicina personalizada. Entonces nuestro campo de actuación sería el de la geriatría, neurorehabilitación, deporte y últimamente ergonomía en el puesto de trabajo. Lo que nos gusta decir y en lo que creemos es que para mejorar algo hay que medirlo y entonces nuestro compromiso es el de desarrollar herramientas que permitan mejorar el estado de salud de las personas y con ello, con nuestras mediciones, aportar esa innovación y esa objetividad a estas mediciones. Esto es realmente lo que nos mueve a Mobalsis. Muchas gracias. Perfectamente. Muy bien. Vamos a seguir en el Elevator Pits ahora con Leire, que es Leire Roete, partner y founder de Eversense, que también nos tiene que contar en qué consiste la empresa y cómo la presentarías. Venga, sedúcenos. Leire, adelante, cuando quieras, ya. Bueno, estoy segura de que al menos uno de los que estáis sentados entre el público es asmático o conoce un asmático, porque el asma es una de las enfermedades más prevalentes a nivel mundial, afecta a más de 350 millones de personas y es la enfermedad crónica que más afecta a la población infantil. Los asmáticos viven en una incertidumbre constante porque no saben cómo evoluciona su enfermedad ni saben cuándo van a tener una crisis. En Eversense hemos desarrollado una tecnología que se llama Evernoa, que mide biomarcadores en la respiración y nos permite aportar toda la información que el paciente necesita para tomar el control de su enfermedad. Es decir, hacemos realidad la medicina personalizada para los asmáticos. Es la única tecnología aportable a nivel mundial y eso es lo que nos diferencia principalmente de otras tecnologías que existen de medida de biomarcadores exhalados. Es muy fácil de usar, la prueba se parece a un test de alcoholimetría y, bueno, además lo que hacemos es, la información que recogemos se pone a disposición de los profesionales sanitarios de forma instantánea, de forma que pueden tomar sus decisiones basada en información objetiva. Y, bueno, esperamos seguir haciendo uso de la ciencia porque nosotros venimos de la universidad para transformarla en soluciones tecnológicas reales que mejoren la calidad de vida de millones de personas. Y, como decimos en Eversense, respira bien y vive mejor. Ahí es nada, ahí es nada. Suriñe Aguirre es CEO y funder de Isium Medical, también muy vinculado al ámbito médico, pero abarcando también áreas como el diseño. ¿Estás lista, Suriñe? Cuando quieras, adelante. Bueno, yo soy Suriñe Aguirre, soy sanitaria, soy óptico-optometrista y durante más de 12 años me he dedicado al trabajo clínico, a estar en consulta con los pacientes y a día de hoy soy CEO de Isium, con mucha ilusión. Isium es una empresa que desarrolla, diseña dispositivos médicos del futuro. Tenemos tres pilares fundamentales con los cuales hacemos que los proyectos se equilibren, que son la salud, la innovación y el negocio. Creemos firmemente en que estas tres tienen que estar bien equilibradas, ya que tenemos que detectar el problema que hay en las consultas, dentro del sector salud, en diferentes sectores, en diferentes disciplinas, pero además tenemos que darle una buena capa de innovación. El diseño, en este caso, nosotros nacemos desde una, somos una spin-off de Videoreta Design, tenemos siete años de desarrollo de dispositivos médicos, hemos realizado ya más de 15 dispositivos médicos y meter la innovación en nuestros desarrollos creemos que es la clave para que, con esa tercera pata que es el negocio, todo esto pueda ser sostenible, que llegue al mercado ese dispositivo siendo atractivo, que llegue al target que sea totalmente alineado con el mercado. Creemos en Navarra, nos hemos afincado aquí porque somos navarros, los promotores somos navarros, además somos sanitarios, ingenieros y diseñadores y creemos mucho en la oportunidad que tiene Navarra. Toda la investigación, el IMAXD que se crea aquí, más la oportunidad que tiene el que nosotros podamos aportar a Navarra conocimiento, nuevos mecanismos, en este caso nuevos dispositivos médicos, nos inspira para emprender este camino y de ahí ha nacido IZUM, así que encantada de presentároslo. Encantada y encantados de escucharte, Suriñe. Bueno, queremos saber más, esto que nos habéis dado es por el momento un aperitivo, es como una pildorita para entender dónde estáis, de dónde venís y cuáles son en este momento las líneas centrales de vuestros negocios, pero aquí estamos para hablar y para hacer crecer no solamente vuestro negocio, que nos vais a contar cómo se está desarrollando, sino también para ser inspiración para todos aquellos que nos están escuchando a través de Clubhouse ahora en directo o más tarde que puedan vernos de una forma virtual. Si os parece, me gustaría que fuésemos haciendo varias rondas de contenido, después también tendremos coloquio, así que aquellos que están ahora aquí en el Coso Taurino, en la Plaza de Toros de Pamplona, que vayan preparando sus preguntas porque va a haber opción de hacerlas, pero queremos indagar un poco en lo que ha sido el proceso de crecimiento y sobre todo también, muy importante, las experiencias y no solamente las buenas, también de lo que no ha sido tan agradable de los retos, de los conflictos, de esos momentos difíciles, se aprende mucho. Por lo tanto, vamos a empezar, si os parece, indagando un poco en el origen, en por qué echáis a andar vuestras empresas, de alguna forma lo habéis ido apuntando ya, pero quizá también desde el otro lado, ¿no? ¿Cuáles son las trabas que uno encuentra cuando comienza? Cuando uno empieza a dar esos pasitos adelante, tiene claro que lo quiere hacer y cuenta de alguna forma con una línea de actuación, no todo sale como uno espera, ¿no? Y a veces las cosas se ponen difíciles ya nada más empezar. Cuéntanos un poco, desde tu punto de vista, Pilar, desde Pairatex, ¿cómo ha sido ese inicio? ¿Cómo lo habéis peleado? ¿Y con qué dificultades os habéis ido encontrando en el camino? Pues, hombre, nosotros cuando empezamos era una marca de ropa, realmente. Entonces, la idea era hacer ropa que fuese cómoda y que tuviera funcionalidad. Entonces, que te cuidase la piel, la sudadera o la camiseta. Y el problema que se topó nuestra fundadora Regina fue que no encontraba tejidos naturales que tuvieran esta funcionalidad. Entonces, desarrolló durante tres años nuestros primeros tejidos con laboratorios europeos, porque el problema fue, una vez desarrolladas las fórmulas textiles, la industria textil en Europa es muy antigua, muy tradicional y, claro, había que usar las máquinas que ya existían y ninguna fábrica se quería arriesgar. Entonces, esa fue la primera dificultad, que fue encontrar a un partner que aceptase hacer unos tejidos con unas fibras que no estaban usando, que venían de plantas como el alga o el bambú, que no sabían ni lo que era, porque ellos estaban acostumbrados al algodón. En fin, eso fue muy difícil. Ya, por fin, encontramos a un partner que accedió a hacer nuestros tejidos. Luego, por supuesto, una gran dificultad que todavía nos encontramos a día de hoy es en el mercado de la moda. Hoy en día, las marcas de moda tienen unos parámetros de calidad de los materiales que usan. Pero, claro, si el parámetro está diseñado o decidido para tejidos sintéticos, al final un tejido sintético es plástico, entonces va a aguantar mucho más, tiene otro comportamiento. Entonces, es un compromiso que tienen que hacer las marcas de moda también, de decir, bueno, yo acepto usar un tejido que a lo mejor tiene una dura vida menor que un plástico, pero, claro, al final hay que abandonar esos materiales porque son mucho peores para el planeta, para nosotros y para todo. Entonces, eso realmente es, a día de hoy, una gran dificultad. Vemos que el mercado sí que quiere ser más eco-responsable, lo cual ayuda bastante, pero es un largo trayecto. Sí, nos podemos hacer idea. Las dinámicas que están ya en marcha cuesta mucho cambiarlas, aunque quieras virar un poquito. Indagamos enseguida, en profundidad, Pilar, pero vamos a escuchar a Aitchi. A ver, en MobileSys, ¿cómo han sido esos inicios? ¿Y cuáles son las trabas con las que os habéis encontrado en el inicio, en el comienzo? Sí, pues bueno, los inicios fueron un poco, como quien dice, de casualidad, ¿no? Porque partimos de la universidad, de repente te viene el Departamento de Ciencias de la Salud y te dice que está haciendo un proyecto para medir a personas ancianas en las casas y que necesitan una tecnología para analizar la capacidad funcional. Y entonces dices, bueno, pues qué hacemos, una matemática, dos telecos, un informático, pues vamos a juntarnos y a idear algo, ¿no? Y entonces empezamos a trastear con los sensores inerciales y de repente te sale algo guay, ¿no? Y que funciona. Y dices, vamos a hacer una empresa. Y te pones a mirar y dices, ¿y quién sabe de esto? Nadie. Realmente esa es la mayor traba que hemos tenido, que todos los que partimos de esto éramos personas puramente técnicas, que nos hemos ido formando un poquito más, sí, pero que también hemos tenido que al final echar mano, ¿no? De quien realmente sabe de estrategia empresarial y quien puede complementar un poquito el equipo con... porque nosotras nos encabezanamos en desarrollar un producto bestial, pero no sabes conducirlo. Y realmente, y el cómo buscar esa financiación y todo esto, pues una traba muy grande. Primer aprendizaje, chear. Sí. Que no se puede saber de todo, ¿no? Y que hay que buscar ayuda o complemento a lo que uno sabe hacer. Exacto. Muy bien. Vamos a ver qué nos cuenta Leire Ruete desde Versens, Leire. En esos primeros momentos, ¿cuáles son las dificultades que tuvisteis que navegar? A ver, yo un poco en la línea de lo que ha comentado Itziar, en nuestro caso, los fundadores teníamos un background científico-tecnológico y, bueno, pues adaptarte a que una empresa requiere más pilares para funcionar, que creo que es la parte de producto-desarrollo y que tu producto puede ser buenísimo, pero si no completas el resto de patas, la mesa al final se cae. Entonces, sí que en los momentos iniciales ir adquiriendo ese conocimiento y ir rodeándote de colaboradores externos que te aportan aquellas cuestiones que igual tú no conoces en profundidad, fue la principal traba unida a la financiación. Es decir, aquí normalmente los recursos son limitados, si los recursos fueran ilimitados todos iríamos como un cohete a la luna, pero esto no es así. Entonces, tú tienes que saber jugar muy bien con los presupuestos que tienes y con la financiación que tienes encima de la mesa para ir alcanzando hitos y objetivos y que tu empresa vaya ganando en valor y a la vez ir complementando todos los aspectos que te faltan para finalmente salir al mercado y capitalizar todo ese conocimiento que has generado y que has finalizado en un producto que es un elemento real, comercializable. Perfecto. Suriñe, desde Issum Medical, además habéis incluido aquí muchas materias, digamos que muchos palos. En el ámbito médico nos hablabas, pero también la innovación y el diseño. ¿Cuáles son los principales problemas que se encuentra una empresa como la vuestra para echar a andar? Creo que para nosotros la mayor traba quizás ha sido el crear el modelo de negocio que realmente diera solución a lo que pretendemos los promotores, que es llevar al mercado soluciones, dispositivos que dan solución a esa demanda que hay en consulta. Entonces, partimos del grupo Vidorreta. Nosotros ya somos diseñadores, ya tenemos una empresa que da servicio a terceros y queríamos que ambas empresas pudieran coexistir, que uno no pisara al otro, al revés, que ambas se nutrieran y queríamos destacar lo que bien sabe hacer Vidorreta, para introducirlo en Isium y conjunto con el resto de entidades, empresas, universidades, personas que nos puedan rodear, crear un modelo de negocio que haga posible que ese producto llegue al mercado, es decir, a las consultas, a los protocolos del día a día de los sanitarios. Entonces, la traba principal ha sido que hemos estado durante dos años dándole muchas vueltas al modelo de negocio, nos hemos asesorado con muchos expertos, le hemos dado muchas vueltas para ver la viabilidad del negocio, ver que estábamos muy alineados a nivel estratégico con Navarra, con saber qué es lo que hacemos bien y detectar quién hace las cosas, donde nosotros quizás podemos fallar y unirnos con esas otras patas que hacen que todo el conjunto sea exitoso. Bueno, las cuatro sois muy jóvenes, ya tenéis una trayectoria más que importante y yo creo que nos estaremos todos preguntando lo mismo, cómo conseguisteis las primeras ventas, que es seguramente un punto que marca un antes y un después. Pues en una spin-off, en una empresa que comienza, ese primer momento, esa primera venta es muy importante. Pilar, ¿cómo fue en vuestro caso? ¿Te acuerdas? Cuéntanos. Pues sí, me acuerdo muy bien porque fue justo cuando empecé yo en Pairatex, hace cinco años ya. O sea, todo empezó cuando sacamos la primera colección, que fue en ese momento cuando te he ido hecha con estos tejidos innovadores, porque la idea era desarrollar cuatro o cinco tejidos para las colecciones de Pairatex, la marca de moda. Entonces sacamos una colección, costaba muchísimo venderla, o sea, el mercado de las marcas de moda está súper saturado, es complicadísimo, no conseguíamos avanzar mucho, pero veíamos que había marcas de moda que sí que nos mandaban e-mails o nos contactaban a través de nuestra web para comprarnos los tejidos. Porque decían, yo no quiero comprarte la ropa, yo lo que quiero es hacer mi ropa con tu tejido, que es esto, que es un tejido de alga, de camiseta, no entiendo. Y entonces ahí realmente conseguimos hacer las primeras ventas, por supuesto eran metros sueltos, o sea, marcas muy pequeñas, fue muy difícil y además el problema del ciclo de venta en el sector textil es que es muy largo y más en marcas de lujo, que realmente es nuestro target, que son las marcas más premium y que sí que buscan esa calidad de un tejido europeo que es mucho mejor y el problema es que funciona muy de relaciones personales, te conozco desde hace años, me fío de ti, sé que no me vas a dejar tirado en una producción y entonces son ciclos muy largos, pero claro, de construir relaciones muy personales, entonces eso realmente es la dificultad, no es tanto conseguir que prueben los tejidos porque los prueban, les gustan, pero luego que se fíen y que realmente lo integren en colecciones ya de básicos o mucho más permanentes. Itziar, os costó mucho, fíjate lo que nos cuenta Pilar, es casi una odisea abrirse camino en el mercado laboral y conseguir esas primeras ventas, pero llegan. ¿Cómo fue vuestro caso? Bueno, sí, es la pregunta del millón y nunca mejor dicho, pero la verdad que en nuestro caso, claro, al ser dispositivo médico, nuestras primeras ventas eran en investigación, porque hasta que no haces el maravilloso trámite de certificar como producto sanitario un dispositivo, digamos que el acceso al mercado es mucho más limitado, porque la burocracia y la ley que hay allá, leiré creo que sabe de lo que hablo, creo que os entendéis bastante bien, estáis en un contexto muy cercano y os movéis seguramente con clientes y con partners parecidos, no te voy a decir los mismos, pero parecidos, por lo tanto la casuística entiendo que también será similar. Sí, entonces sí que es cierto que lo bueno es que esas ventas a investigación eran a grupos de investigación muy potentes, que al final el que lo utilicen hace que el resto, si una eminencia está utilizando tu dispositivo, el boca a boca o eso es. Entonces eso sí que nos ha ayudado ahora en la tramitación también para validar el dispositivo y poder hacer la certificación y por tanto ya tener un acceso más abierto al mercado. Leire, enlazando con lo que nos contéis, ¿cómo fueron o cómo conseguisteis las primeras ventas? Bueno, pues las primeras ventas, bueno, a mí me tocó sufrirlo y vivirlo luego y celebrarlo en primera persona porque me encargaba yo principalmente y, bueno, el problema cuando tú entras en el mundo del producto sanitario, incluso una vez que has conseguido la certificación, es que es un sector en el que todo el mundo se conoce. En ese sentido compartimos un poco lo que os ocurre a vosotros. Entonces, generar confianza de un producto que es nuevo y que nadie ha utilizado previamente es realmente lo que te cuesta. Entonces, nuestra estrategia fue, en un primer momento, aproximarnos a los diferentes profesionales sanitarios y dejarles los equipos en prueba, en modo prueba, prueba el dispositivo y si te gusta, te encaja, lo puedes comparar con lo que ya tienes y vas a ver que mide mejor, bueno, que mide por lo menos igual o mejor y que tiene una serie de ventajas. Entonces, cuando haya sacado la prueba, contáctame. Entonces, en este caso, fue un médico de Pamplona el que nos compró nuestro primer dispositivo, que es el doctor Rezano. Desde aquí le mando un saludo. Que menos que un reconocimiento, ¿no? Sí, claro que sí. Y, claro, esa primera venta realmente actuó como punta de lanza para el resto, porque tú ya tienes un caso de éxito en el que un profesional reconocido está utilizando tu dispositivo. Entonces, todo el mundo te decía, la pregunta del millón, ¿y quién más lo está utilizando? Entonces, tú decías, en este caso, el doctor Rezano aquí, en otros centros lo están utilizando en temas de investigación, contacta con ellos y que te cuenten un poco cómo puede funcionar el... Bueno, un poco cómo funcionamos. Y una vez que ya tuvimos unos cuantos clientes, fue cuando conseguimos cerrar nuestros primeros acuerdos de distribución. Que, claro, eso te permite acceder al mercado de forma mucho más rápida. Y nosotros ahora tenemos venta directa en España junto con una serie de distribuidores y luego en el resto de países vendemos a través de distribuidor. Suriña, en el caso vuestro de Isu Medical, ¿ha funcionado también esto de la prescripción, de tener ya alguien que utiliza vuestros productos? ¿O habéis tenido que abrir camino casi con pico y pala, como nos contaba antes Pilar? O sea, nosotros estamos en un estadio más inicial. Nosotros todavía estamos en la fase de investigación, estamos en el I más D. Sí que es verdad que todo este I más D, cuando haya un prototipo y haya un producto que vender, habrá que entrar en esa fase de venta. El tema es que Isu Medical tiene un modelo de negocio con el cual garantizamos casi desde el inicio de la creación del proyecto quién va a ser ese partner comercializador que se va a encargar de las ventas. Entonces, a día de hoy estamos con cuatro proyectos en cartera y son los que están desarrollándose, están en I más D. Entonces, de aquí a un tiempo sí que te podré decir, la primera venta ha sido al médico tal o a tal empresa, pero quizás nuestro modelo, al ser un poco distinto al habitual en el desarrollo de dispositivos, pues bueno, cambia un poco y depende de cada proyecto, tiene unas fechas. ¿Y cómo la planteas o cómo la imaginas? Viendo un poco las experiencias de ellas en sus empresas, ¿piensas que puede también tener mucho que ver que alguien confíe en primer lugar o no lo sé? A lo mejor me dices, no, mira, voy a ir a una feria a nivel internacional y ahí creo que... ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, la tendencia? Pues tal y como decían tanto Itziar como Leire, el sector salud tiene su normativa, su legislación, toda la normativa muy específica y entonces tiene unos protocolos que cumplir muy exhaustivos. Entonces, todos vamos como caminando juntos y todos vamos aprendiendo de la experiencia del compañero. Nosotros, en nuestra experiencia, al acompañar a nuestros clientes en ese lanzamiento al mercado hemos aprendido lo difícil que es, entonces nosotros no vamos a ser quien vamos a comercializar, sino que vamos a ceder, en este caso vamos a transferir el proyecto a quien ya tiene un canal de distribución, porque lo que no queremos es hacer lo que antes os he comentado, donde vemos que no somos fuertes no vamos a pelear, sino que necesitamos quien ya tiene un canal establecido, eso está claro que nosotros perdemos nuestro margen de beneficios, pues tenemos un pastel que vamos a dividir en más pedazos, pero nuestro modelo es más colaborativo, creemos mucho en los potenciales de cada parte del proyecto, entonces en este caso buscamos quién ya tiene ese canal para distribuirlo. Es un poco, en este caso, el kit del modelo de negocio. Perfecto. Más cosas, palancas. Si yo os pregunto cuál ha sido el secreto del éxito, la clave para alcanzar el millón de euros en esta franja en la que hoy estamos, hasta el millón de euros o aproximándonos a esa cantidad, ¿qué me diríais? ¿Cuáles han sido vuestros principales apoyos o palancas desde el punto de vista de la gestión, del desarrollo, del emprendimiento? Pilar, de forma esquemática y si quieres nos desarrollas un poco cuáles han sido en vuestro caso Empyratex. Pues en nuestro caso, en primer lugar diría ir a ferias, para nosotros ha sido fundamental, porque realmente sí que es verdad que, por ejemplo, contactábamos a marcas donde veíamos potencial de colaboración, que quisieran usar nuestros tejidos o partners de I más D, por ejemplo, pero realmente lo de ir a una feria a verse en persona te abre a toda la industria y no tiene nada que ver y eso realmente también genera mucha confianza, porque al ser un equipo tan pequeño y ser un producto tan nuevo y tan innovador, es muy complicado que las marcas confíen y se crean y entiendan cómo funciona, entonces eso realmente, la feria es fundamental. Y luego también, en nuestro caso, sí que participamos en varias incubadoras de startups y aceleradoras, lo cual nos ha ido muchísimo, sobre todo la de ASICS, estuvimos en 2018, 2019, seis meses, y eso fue fundamental. O sea, realmente cuando llegamos al acelerador, éramos dos en el equipo, Regina y yo, y hacíamos cosas, pero no había un plan de negocio súper bien construido, no teníamos mentores o personas que nos pudieran ayudar con experiencia, y entonces realmente ahí sí que como que pudimos construir las bases de la empresa en todos los sentidos, en el sentido del negocio, a quién vamos a vender, cómo lo vamos a hacer, de una manera mucho más organizada, y luego también cómo íbamos a empezar a contratar a gente en el equipo y tener una cultura de empresa que pudiera crecer y que se pudiera escalar rápidamente, y eso fue fundamental para nosotros. Luego, por supuesto, también nos ayudó a cerrar nuestra primera ronda de inversión a finales de 2019, pero el hecho de haber esperado ese tiempo y no haber hecho una ronda desde el principio a ser un negocio muy tradicional, que es la venta textil, pues también nos permitió tener esa prueba de concepto, de ahora sí, vamos a hacer una ronda y realmente tener una valoración que tenía sentido con un negocio que ya funcionaba, aunque era a menor escala, pero ya teníamos algo que podíamos compartir y que ya estaba generando ventas. Ixiar, ¿funcionan las mismas palancas para vosotros, ferias, incubadoras? ¿Cuáles han sido en vuestro caso? En nuestro caso, sí que, bueno, como ya he dicho, partíamos de un perfil totalmente técnico y sí que utilizamos aceleradoras o, bueno, el CEIN, por ejemplo, ¿no? Que cuando empezamos empezó todo ahí realmente e hicimos pues el primer plan de empresa y lo haces, pero hasta que no nos hemos sentado con ya un tiempo de madurez, habiendo vendido alguna, eso, algún producto que te pueda dar ese margen de sentarte a pensar en realidad en lo que vas a hacer y no limitarte a lo que estás haciendo, pues ya nos ha permitido asentar un plan de negocio más sólido y al final eso hace que todo sea más exponencial, ¿no? Y salgas de esa curva de crecimiento, digamos, de las startups. Y yo creo que básicamente ha sido eso, el rehacer y ser fieles, que nos lo han dicho desde el principio también, pero que lo hemos podido hacer ahora también es una realidad. Claro, habéis tenido esa suerte. Leire, para vosotros ha sido importante, entiendo también, hablabas de prescriptores, ¿no? Bueno, ir dando pasos adelante con otros, con partners, con apoyos externos o por lo menos con gente que ha validado vuestros productos. ¿Qué otras palancas serían importantes en el desarrollo de vuestra empresa? A ver, yo, en relación con lo que han comentado mis compañeras, aceleradoras está claro. Es decir, cuando tú vienes de un entorno tan científico como es nuestro caso, necesitas a alguien que te diga, a ver, muy bien, todo lo que me estás contando es maravilloso, pero tú necesitas un producto mínimo viable con el que saldría el mercado cuanto antes, porque si no, tu ventaja competitiva vendrá otro y se la comerá. Entonces, bueno, las aceleradoras fundamental. El tema de la red de colaboradores, fundamental también, porque tú eres una empresa con recursos limitados en la que tu equipo tiene una especialización, pero hay partes que no tienes, entonces te tienes que apoyar en otros para crecer. Nosotros, por ejemplo, contamos con asesores, claro, contables, fiscales, de desarrollo de negocio, de regulatorio, de acceso a mercado. Es decir, nos movemos en un sector que es muy complejo, que está muy fragmentado y una estrategia fragmentada lo que hace es incrementar el riesgo de fracaso del proyecto. Entonces, tienes que tener una estrategia global para acceder a ese mercado. Y yo diría dos palancas más. Aparte lo que son ferias y demás, lo que pasa es que las ferias suponen un desembolso muy importante para las empresas, por lo menos en nuestro sector. No sé si en vuestro ocurre, pero las ferias, en nuestro caso, el metro cuadrado en feria rondará los 2.000, 3.000 euros. Entonces, claro, para una startup acudir a una feria con no estar en condiciones, es una inversión y la tienes que analizar muy bien. Entonces, igual destacaría las herramientas digitales. No voy a hacer publicidad de una red profesional que todo el mundo conocemos aquí para tema de contactos, pero las personas ya no lo percibimos como una entrada, una puerta fría, sino que nosotros hemos hecho una campaña antes de un congreso que se celebró la semana aquí en Pamplona, la semana pasada en Pamplona, que es el Congreso de Neumología de la SEPAR. Hemos hecho una campaña muy intensiva de contacto a través de una red social profesional y la respuesta ha sido buenísima. Es decir, la gente ya no lo percibe como algo que no lee, es al revés. De hecho, te contestan y te dicen, estoy muy interesado, voy a acudir a visitarte. Entonces, lo recomiendo como una... porque no es costoso, es decir, requiere una mínima inversión, pero no es la que supone acudir a una feria. Y a nosotros, por lo menos, nos está funcionando muy bien. Importante será también, entiendo, Leire, tener muy claro cómo comunicas eso, ¿no? Porque, aunque no sea una puerta fría, todo lo que tiene que ver con las redes sociales, bueno, es muy delicado, ¿no? La intromisión, en fin. Saber cómo contarlo y saber cómo pedirlo es casi tan importante como tener un buen producto o saber a quién dirigirte. Nosotros el tema imagen de marca lo trabajamos con Vidorreta. Tenemos una imagen de marca que está ya muy definida, entonces todo gira un poco en torno a esa imagen de marca en la que se trabajó en una fase que igual en su momento estaba un poco verde la compañía para utilizarla, pero que ahora realmente lo que nos permite es hacer comunicaciones y tener ya como una base de datos de comunicaciones y de imágenes y de todo que de forma somos muy ágiles a la hora de hacer esas comunicaciones y tenemos una gran capacidad de personalización de los mensajes. Entonces, yo creo que cuando tú contactas con una persona a través de una plataforma digital requiere que te hayas hecho un estudio realmente de si existen sinergias entre vosotros y que él tiene que percibir que gana algo con ese contacto. Es decir, esto es un win-win, no te estoy pidiendo, te estoy ofreciendo algo. Entonces, si cuidamos mucho el tema de las comunicaciones, intentamos no ser intrusivos, pero sí que identificamos puntos en los que convergemos y en los que podemos colaborar. Y ahí es donde incrementamos el ratio de respuesta. Exacto, claro, el valor añadido. Fijaos que estamos saliendo del core, de lo que ellas hacen buscando esas ayudas. Como comentabas antes, Itziar, que uno no puede saber de todo. Con buenos partners se siguen también moviendo palancas que te llevan al éxito, ¿no? Y a esas primeras ventas y a ese incremento de facturación. Surin, ¿y añadirías algo a lo que han hecho tus compañeras? Pues la verdad que han resumido perfectamente porque creo que todas vamos caminando con mucho esfuerzo, pivotando, creo, añadiría, en cada momento y adaptándonos a lo que el mercado y el momento de tu empresa necesita. Entonces, el saber pivotar, el ser flexible, el tener una mente abierta, ser generoso con tu partner, trabajar en colaboración, yo creo que al final te permite entrar en un proceso de incubadora y que te ayuden porque te dejas ayudar, aprender, ser multifunción, saber de todo, ¿no? Efectivamente, pues somos sanitarias, somos ingenieras, pero también sabemos de economía, de empresa, de redes sociales. Entonces, el tener esa inquietud de querer aprender más, el no quedarte con él suficiente, sino el buscar la excelencia, yo creo que hace que ahora estemos aquí cuatro mujeres, cinco, cinco mujeres estupendas, pues hablando un poco de esta historia de emprendimiento y de empuje. Y las palancas, pues son, yo creo, que la pasión y la ilusión. Por encima de todo, ¿no? A alto nivel, eso es lo que tiene que mover montañas. Yo si me permites, creo que hay una palanca fundamental que es el equipo que conforma tu empresa. Es decir, es el mayor valor, es el mayor capital que tienes, lo tienes que cuidar, tienes que conseguir un equipo que esté cohesionado, que trabaje a gusto y que se implique. Porque en una startup, lo que ocurre es que en muchas ocasiones no puedes estar dedicado solo a lo que a ti te gusta, en el ámbito en el que te sientes más cómodo, sino que a veces tienes que ayudar a tu compañero que va con el agua al cuello y que igual no es lo que más te gusta, pero es lo que la empresa necesita. Entonces, esa labor de equipo cohesionado y de equipo que funciona, que esté engrasado y que va muy rápido, creo que seguiría la palanca fundamental. Sí. Por cerrar un poco esta palanca, que me parece muy importante, la de los apoyos y la de las ayudas, habláis de un equipo, un buen equipo, buenos profesionales alrededor que te van a ayudar a hacer aquello que tú no sabes porque no puedes llegar a todo. Habéis hablado también de prescriptores y de un primer doctor que hace esa primera compra y que te va a ayudar. Incluso habéis hablado de la universidad o de los incubadores donde te ayudan a que esa semillita prospere. ¿Sumaríais a alguien más que os ha ayudado? ¿Alguien? Si estamos hablando de una persona o un individuo o una entidad, entidades públicas, entidades privadas, ¿quién más ayuda? ¿Cuánto quieres que dure este apartado? Hombre, pues... Tienes que hacer una... Pues venga, como si estuviéramos de nuevo en el ascensor, si me apuráis mucho. Pero, ¿añadiríais a alguien más o algo más de forma así concisa? Hombre, yo añadiría a nuestros partners que, por ejemplo, lo he mencionado antes pero también me parece súper importante porque es que al final sin tu red de partners, si no los cuidas, no tienes una buena relación... Cuando hablas de partners, Pilar, perdóname, estás hablando de... En nuestro caso de nuestra cadena de producción, o sea... Equipo, ¿no? Un poco. No son nuestro... No exactamente. ¿Proveedores? Sí, proveedores. O sea, proveedores realmente de, oye, yo quiero desarrollar un tejido con una fibra de alga. Bueno, pues el proveedor de la fibra de alga, claro, para ir a Tex no cultiva algas. En Islandia, claro, pero tenemos que tener una relación muy buena con el que cultiva el alga, sabemos quién es, cuánto... O sea, tenemos que tener una relación muy cercana con los laboratorios textiles con los que hacemos los test, igual, porque tienen que entender qué necesidad tenemos, hay veces que hay que hacer un test rápido que nos pide una marca y entonces, o sea, esa capacidad de poder funcionar bien con ellos en confianza, que las producciones salgan y sobre todo al principio que confiasen en nosotros o de repente coger y decir, oye, esta fibra de flores de Kapok de la que nunca has oído hablar, confía en mí que no te va a estropear la máquina, por favor, desarrolla un tejido con esta fibra. Entonces, claro, para que se lancen y lo acepten, pues, tienen que confiar mucho en ti y entonces eso realmente es fundamental. Desde luego. Vamos a ir un poco rápido porque enseguida voy a darles a ellos la voz para que nos pregunten, nos pregunten cosas y aporten, pero errores, fracasos, hasta ahora hemos hablado de crecer, de aportar, de sumar, de avanzar, que es lo que importa, pero como yo decía al principio, a veces hay que tropezarse y hay que llamar a puertas que no se abren para que puedas entender hacia donde tienes que tirar y sobre todo madure, ¿no? El proyecto, la persona, el equipo. Itziar, ¿cuáles han sido los errores o los fracasos? Si quieres, nos los nombras, nada más. Voy a intentar ser rápida, pero han sido varios, han sido varios, pero yo creo que el más fundamental, pues igual, el habernos lanzado a lo mejor a hacer la empresa sin tener esa base que he dicho yo, ¿no? De, de, de empresa, no solo técnico, sino pararse y mirar los medios porque al final hace falta dinero. Entonces, si no empiezas sabiendo a qué dinero puedes optar desde el principio, ya te lo has perdido. Si ya empiezas en el primer año ya hay ayudas a las que no puedes acceder y todos esos errores se acumulan al final porque hace falta. Y yo diría que ese es un poco el más, pues habernos lanzado, que está muy bien tener ese ímpetu, pero hay que parar un poco, pensar, hacer el equipo y empezar. Muy bien. Para mí. Ese es un aprendizaje de primero, de startup, ¿verdad? Sí. Como se suele decir. Pilar, errores, fracasos o tropezones de los que aprendéis. Hombre, más que fracasos diría, sí, tropezones, pues quizá de, no sé, desarrollar un tejido y trabajar con una marca y de repente ya estar como apuntada hacia la colección y ver que nos piden algo que no nos pidieron. Son un poco esos malentendidos de entrar en una industria nueva que lleva mucho tiempo funcionando de una manera y entonces tú como eres nueva pues entras y te enteras de cosas después porque no se te ocurre preguntarlas. Entonces, o sea, eso realmente a nosotros pasó muy al principio, luego en el día a día, por supuesto, en cualquier proyecto de I+.D pues hay un montón de cosas que nos salen, de errores, cosas que hay que modificar, pero eso es menos, o sea, no es grave en el sentido de que al final un proyecto de I+.D bueno, pues se entiende qué es lo que ocurre y de hecho nosotros siempre que hacemos un tejido nuevo, un nuevo desarrollo, un nuevo material, lo hacemos normalmente en conjunto con alguna marca porque lo que hacemos es desarrollar tejidos que sean escalables para que no se queden en el nivel laboratorio, sino realmente desde el principio se plantea como un tejido que hay que poder reproducir en miles de metros si queremos. Entonces, eso también nos ayuda mucho a un poco paliar el, digamos, el efecto de cometer algún error. Claro, más bien vaivenes, ¿no?, por lo que nos cuentas, y eso también es un desgaste. Leire, si tuvieses que seleccionar, porque ya me imagino que va a haber muchos también, alguno de los errores, pequeños tropezones que habéis dado, ¿qué nos dirías, qué nos contarías? Yo creo que ser optimistas en la fase de programación de los tiempos y de los costes. Es decir... La falta de realidad. Bueno, falta de realidad o falta de conocimiento de cosas que escapan a tu control. O sea, nosotros somos muy buenos programando lo que llega hasta nuestro control, pero en el momento en el que la fase sale del control de tu empresa, en nuestro sector hay puntos en los que es una caja negra que realmente nadie sabe cuánto va a tardar y esto es una realidad, esto es así, pero el tema del regulatorio hay veces que nadie sabe decirte cuándo van a coger tu expediente y esto puede ser dos meses pero puede ser un año. Entonces tú en ese vacío, en ese momento de vacío tienes que tener una previsión porque tu empresa sigue consumiendo recursos. Entonces igual esas previsiones sería el principal error que hemos cometido. Y Suriñe, que estáis todavía ahí como decías, ¿no? Sí. Un poquito más atrás pero supongo que también prueba-error. Sí, además somos como muy autorreflexivos entonces chequeamos constantemente el camino y hay muchos juicios, muchos errores que dejamos anotados y quizás uno de ellos puede ser, hemos tardado dos años en crear el modelo negocio y quizás hemos tardado dos años porque lo hemos madurado mucho pero también igual nos ha costado mucho ceder y dejar entrar a otras personas o soltar un poco riendas, ¿no? a veces quieres hacerlo tú solo y está claro tal y como lo han comentado ellas que hay mucha más ayuda de lo que creemos hay muchísimas entidades que ponen incubadoras hay subvenciones para Imasdeo hay muchas ayudas a las que hay que optar hay que saber que hay comunicarse entre nosotras entre todos es básico pues para que alguien te advierta, ¿no? ojo que si te fundas ahora tienes que ir a esta convocatoria y no a la otra pues bueno a veces pues quizás el hecho de igual no haber pedido ayuda más o bueno que a lo mejor hay que sacar la cabeza del lugar donde estás por muy apasionante que sea y por muy absorbente que sea elevarte y ver qué hacen otros o qué hay por ahí que te puede venir muy bien y que hay mucha más ayuda de lo que esperamos y que hay muy buena intención en muchos compañeros de viaje perfecto ampliar visión 360 financiación que no nos vamos a olvidar yo sé que estáis esperando también que ellas nos cuenten cómo han conseguido el dinero la pastuki que si no eso no se hace nada Pilar y en muchas ocasiones es absolutamente determinante también ahí la estrategia de rondas de financiación de cómo lo habéis hecho en vuestro caso cómo habéis logrado la financiación para llegar a donde estáis hacemos un resumen porque también es un tema muy amplio pues en nuestro caso lo que decía antes nosotros cuando empezamos no hubo ninguna ronda digamos o sea al final el modelo de negocio textil es muy tradicional entonces sí que pudimos sacar producto y empezar a vender y mantenernos con ese negocio hasta que llegó el punto a finales de 2019 donde ya teníamos esta prueba de concepto ya sabíamos que funcionaba el negocio y entonces sí que decidimos hacer una ronda para agrandar equipo y ciertas cosas que veíamos que si no íbamos a tardar más pero digamos que la empresa ya tenía sus beneficios pequeños pero funcionaba un equipo muy pequeño y tal y entonces esa fue la primera ronda que hicimos y luego a finales de año pasado hicimos ya la segunda igual con esa idea de agrandar o sea realmente la manera que nos lo planteamos como tenemos o sea un poco a veces desventaja pero en este sentido la ventaja de ser un modelo de negocio tan tradicional una industria tan tradicional es que sí que nos permite haber empezado vendiendo nuestros tejidos desarrollándolos pero a través ya de clientes entonces al no tener que invertir casi ni más de por hacerlo con partners que eran los que invertían ¿no? un poco una marca de moda que dice yo quiero que me desarrolles un tejido con esta fibra o que tenga estas características entonces ya es la marca de moda la que invierte en ese proyecto entonces al principio sí que teníamos que invertir nosotros pero era una inversión muy pequeña al inicio y hoy en día digamos esa inversión en I más D es mucho más más grande la que hacen nuestros clientes porque son proyectos mucho más personalizados entonces eso también nos permite como ir más rápido y crecer mucho más Itziar financiación una clave una la principal nosotros empezamos básicamente con muchos amigos y familiares que nos querían mucho qué importante es eso también y aportaron aportaron una parte inicial y luego sí que nos hemos basado mucho en mientras estábamos desarrollando el producto en proyectos de I más D más I de gobierno de Navarra y proyectos estratégicos en los que hemos participado que nos han servido mucho pues tanto para crear contactos con empresas de aquí y para bueno pues para seguir desarrollando ese producto y teniendo contratación para personal también Leire ¿cuál ha sido vuestra principal vía de financiación? Bueno yo lo primero daría un consejo y es busca la financiación cuando no la necesites es decir no vayas a pedir financiación cuando estás con el agua al cuello porque desgraciadamente tienes muchas posibilidades de que nadie te ayude dicho esto que también es fundamental sí la parte inicial nosotros la financiamos principalmente con proyectos de I más D bueno aquí en Navarra tenemos muchísima suerte porque bueno antes preguntabas uno de los partners fundamentales para mí para Evercense es la financiación con proyectos de I más D que obtenemos a través del gobierno de Navarra como ha dicho ICHIAR fundamental porque nos permite tener una financiación a fondo perdido para proyectos que empiezan en un estadio muy inicial y que tienen un largo recorrido es decir no lo puedes poner en el mercado incluso aunque acabes el producto no puedes saltar directamente al mercado y una vez que ya tienes el producto mínimo viable pues financiación esto depende mucho del sector en nuestro caso como las inversiones que hacen falta para lanzar producto al mercado son tan grandes se requiere financiación de inversores entonces nosotros contamos con inversores públicos y privados aquí en Navarra de Sodena y de Clave Mayor y el año pasado cerramos una segunda ronda con un inversor de País Vasco que es Orza entonces bueno ahora mismo es nuestro ecosistema de financiación hemos contado en algún momento con créditos de entidades públicas como en ISA y también de entidades privadas entonces el marco de financiación tiene que ser flexible muy amplio amplio y tienes que valorar diferentes opciones y temporalmente como bien decías antes de que lo necesites antes de que lo necesites subrayado con fosforito Turiñe ¿qué añadirías a esto? nosotros o sea continuamos un poco el camino el mismo camino al final estamos en el mismo barco nosotros también nos autofinanciamos en este caso el grupo Vidorreta es la palanca que ha dado lugar y que ha dado a luz a Isium nos hemos ayudado con créditos bancarios efectivamente pero pues eso todo lo que son las subvenciones de I más D pues te subvencionan y te ayudan en parte de esos proyectos de desarrollos de I más D pero bueno nosotros lo que sí que tenemos ahora es nos enfrentamos a nuestra primera ronda de inversión así que vamos a caminar donde ya mis compañeras han caminado y nos vamos a enfrentar en breve a esa primera ronda muy importante un momento fundamental crecimiento para vuestra empresa que haya mucha suerte desde ahora venga vamos a las preguntas del público que tenemos aquí a un grupo de personas atentamente escuchando lo que estáis contando y bueno pues yo no sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario pregunta añadir algo a lo que aquí se ha dicho no sé si en algunos casos quizá pues son docentes son empresarios son también emprendedores vamos a ver alguna mano arriba alguna pregunta yo tengo más tenemos aquí venga una primera bueno habéis hablado de las palancas que habéis tenido hasta ahora en este ciclo hemos tenido empresarios y emprendedores bueno con un desarrollo de su proyecto empresarial más avanzado que el vuestro desde vuestro punto de vista ahora cuál sería vuestra siguiente palanca o sea qué necesitáis para dar ese salto que os haga estar ya en la siguiente dimensión muy buena pregunta y además es la que yo tenía el siguiente de por dónde vais a crecer así que muy bien muy compenetrados aunque esto no estaba preparado vamos si os parece hacer también pues una ronda y así cada una nos contáis dónde estáis y cuáles van a ser las próximas palancas de desarrollo como bien apuntaba esta persona que está en el público Pilar adelante nosotras realmente ahora mismo digamos la dificultad que estamos teniendo para crecer más rápido es cómo está el sector digamos la crisis que ahora mismo en la cadena de suministro nos está afectando bueno nos está afectando a todos pero en textil está afectando mucho entre eso y lo del COVID realmente en el sector de la moda lo que ha producido es que en los últimos años ha sido muy difícil estabilizarse entonces sí que hemos conseguido seguir creciendo no a la velocidad que queríamos pero es algo que vemos que ha pasado en todo el sector entonces realmente sí que es verdad que en la segunda ronda a finales de año pasado también tuvimos el ENISA entonces esas dos cosas juntas sí que nos están permitiendo durante este año pues crecer más rápido por ejemplo ahora mismo estamos agrandando mucho el equipo hemos agrandado mucho en estos últimos meses la red de partners que tenemos la cantidad de proyectos de I más D de producto pero es verdad que claro ahora mismo lo que nos está frenando un poco no es tanto a nivel financiación sino de cómo está el sector ahora mismo que se está estabilizando sí que vemos que los grupos grandes de moda están volviendo poco a poco un poco a la normalidad pero realmente necesitamos como que se se tranquilice un poco la cosa Eichiar ¿qué necesitáis para seguir creciendo? en nuestro caso sí que ahora estamos planteando también hacer ronda de inversión y luego también vemos muy importante el que nuestros dispositivos puedan utilizarse en digamos en la sanidad pública porque es muy difícil entrar en la parte pública en lo privado la venta es mucho más directa y eso lo tenemos asumido y sabemos cómo funciona pero es un mundo muy complejo el de descubrir cómo funciona esa parte pública para de verdad entrar en esa como lo han hecho los que ya están ahí o como como os gustaría llegar como se puede llegar probablemente porque ya se llaman Siemens o se llaman y es mucho más difícil que antes creo que lo ha comentado Leia es muy difícil llegar a un a atención primaria por ejemplo y decirlo usa el mío porque bueno y genera un un cambio en todo no solo es el utilizar ese dispositivo ya genera un cambio en la consulta genera es por lo que luchamos en realidad pero son dinámicas cada una en su sector Leia palancas para crecer seguir creciendo que os hace falta a ver yo creo que el tema de la red de proveedores es fundamental nosotros nuestros dispositivos llevan electrónica y bueno pues os podéis imaginar si grandes corporaciones tienen problemas de aprovisionamiento pues os podéis imaginar lo que sufre una startup para aprovisionar electrónica la suerte que tenemos es como tenemos un departamento hoy más de brillante y rapidísimo somos capaces de hacer cambios muy rápidos en la electrónica que nos permite bueno en la electrónica o en otros subsistemas me refiero electrónica neumática o sea da igual porque aquí hay fallos de aprovisionamiento en todos los subsistemas que componen nuestros equipos entonces creo que es fundamental que la red de proveedores realmente te deje de ver como una startup que lo eres evidentemente pero que vea el potencial que tienen y apuesten por ti ¿cuál es el problema? pues que en muchos casos aunque nuestra red de proveedores intentamos que sea muy local y muy cercana para establecer ese vínculo de confianza hay componentes que por la globalización ni tan siquiera ellos tienen el control de esos componentes porque vienen de otros países del lejano oriente entonces este es un poco el problema que nos enfrentamos y la siguiente palanca es establecer una red de distribución que sea suficientemente sólida y que realmente lo que vaya haciendo es asentar tus ventas consolidar las ventas y que tu crecimiento siga la estela que lleva hasta ahora Nosotros estamos en un pues como os he dicho antes en otra fase y sí que tenemos el Se Business Plan que todo lo mantiene y todo lo soporta ese papel maravilloso donde se plasma todo nosotros estamos ahora en pleno crecimiento entonces para poder abordar los proyectos con los que estamos ya en marcha pues necesitamos incorporar a más personas estamos en búsqueda activa del talento talento como inspiración como profesionales y como alguien que viva los colores como decía antes Leire alguien que esté en la empresa y con la pasión y con la dedicación de hacer un poco el sueño realidad he estudiado una ingeniería porque me encanta crear algo y que ellos se sientan realizados pero también la empresa poder vivir con ellos esa experiencia de conseguir que todo se realice así que estamos en búsqueda activa de talento Ahí queda eso este es un mensaje que llega muy lejos vamos a ver si hay alguna pregunta pero nos quedan dos minutos va a tener que ser muy rápido por favor adelante Bueno pues yo un poco viendo la mesa que toda es de base tecnológica y algunas con relaciones muy fuertes con las universidades centros tecnológicos pues habéis comentado como el pilar del negocio muchas veces está en seguir avanzando y creando nuevas innovaciones que destacáis lo más positivo lo más negativo de esa relación con entes como las universidades de los centros tecnológicos que les pediríais o que cambiaríais o en que os han ayudado más o que veríais ahí Muchas gracias somos capaces de hacerlo así como rápido en 20-30 segundos para que todas podamos hablar Pilar Venga Bueno nosotros en Textil es la que varias veces intentamos sobre todo al principio establecer relación con universidades para parte de investigación textil pero no lo llegamos a conseguir pero hoy en día sí que estamos viendo que cada vez más universidades sobre todo de diseño sí que nos contactan entonces eso es algo muy positivo porque yo estudié diseño de moda por ejemplo y cuando yo estudié que tampoco fue hace tanto la parte de materiales estaba un poco abandonada o sea el conocimiento de los tejidos y tal sí que se conocía pero al final los que estudian para luego introducirse en la industria y los que van a tomar esas decisiones no se nos formaba con ese conocimiento de un material tecnológico o de innovación no era para nada el punto de vista y ahora sí que empieza a serlos ahora sí que estamos teniendo cada vez más relación con universidades que sí que buscan dar a sus estudiantes sobre todo incluso crear proyectos de investigación de materiales alternativos más responsables innovadores y eso es muy positivo pero es muy reciente bueno Leire perdón Ichiar yo diría que el beneficio que tiene por ejemplo yo que parto de la universidad es que es un centro neurálgico de conocimiento y tienes el conocimiento muy cerca y que cada vez más creo que las empresas se acercan a las universidades para buscar esa transferencia y entonces pues puedes co-crear cosas en realidad y sobre todo que también puedes tienes al alumnado cerca para poder pues lo que decía Zuriñe si necesitas talento de ahí sale mucho y o sea que los los puentes están abiertos y muy activos como nos queda nada queréis aportar algo a lo que acaban de decir ya en esta colaboración en el caso de las universidades rapidísimamente si no yo nosotros en concreto gracias a ver la permeabilidad que tenían los centros tecnológicos en Navarra y las universidades a crear conocimiento y a apostar por el IMAXD es porque hemos fundado Isium porque hemos visto que nos necesitamos todos a todos pues muchísimas gracias por este cierre gracias a las cuatro Pilar Tejada de Pairatex Itziaruzqueda de Mobalsis Leire Ruete de Eversense y Suriñagirre de Isium Medical gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta jornada en esta primera tertulia Startup de 2022 Haz crecer tu Startup que organiza la CEN la Confederación de Empresarios de Navarra y el Servicio Navarro de Empleo desde la Plaza de Toros de Pamplona a todos ustedes muchísimas gracias a quienes nos han seguido a través de Clubhouse y ya que estamos aquí felices fiestas de San Fermín desde Pamplona un saludo para todos y ya que estamos aquí y ya que estamos aquí a través de Clubhouse de la Cienciosa de la Cienciosa de la Cienciosa